Yo quiero primero decir dos cosas. Bienvenidos a mis estudiantes, a mis alumnos. Felicidades a todos. Habéis elegido una profesión, como yo siempre digo en el aula, maravillosa. No hay otra. Lo siento por los médicos que nos acompañan, pero la nuestra es especial. También quiero dar la bienvenida, y no quiero dar las gracias, a las personas que nos acompañan, que han estado con nosotros en algunos momentos, profesores, colectivo La Alba, que acaba de llegar. Y digo que no voy a dar las gracias, porque cuando uno vuelve a casa, al hijo que vuelve después de trabajar fuera, no se le da las gracias por venir, sino se le da las gracias por estar. Entonces, gracias por los exalumnos, por el colectivo La Alba, que lo acabo de entrar, que fue un grupo de alumnos que en su momento, con Amparo Beiber, lideraron un movimiento muy interesante, muy importante para la educación para los alumnos en los colegios, que espero que volvamos a retomar. Es un reto que lanzo al profesorado. Y también a las enfermeras compañeras, algunas exalumnas muy queridas y algunas compañeras del día a día. Así que, bienvenidas a este día y felicidades a todos y a todas. Yo no voy a hablar de Flores Nightingale, no voy a repetir las palabras magníficas que ha dicho Ana Vivas como directora enfermera de este departamento, pero sí que quiero poner en mi boca las palabras que nos dirige la presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras. Ella, en su manifiesto, hace un escrito que, de alguna manera, tendría que ser leído en todos los sitios donde las enfermeras hoy celebramos nuestro día. Entonces, me vais a permitir que lo lea. Yo lo he hecho mío, he cambiado alguna, ya sabéis que si yo no cambio algo no soy yo. Ella nos dice, estimadas compañeras, la necesidad de contar con sistemas de salud fuertes y resilientes, además de capaces de responder eficazmente a los desafíos, es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Al formar parte del mayor colectivo de profesionales sanitarios, con presencia en todos los ámbitos, los enfermeros pueden tener una enorme repercusión en la resiliencia de los sistemas de salud. Cada decisión que tomamos, cada decisión que tomáis en nuestra práctica, puede marcar una diferencia significativa en términos de eficiencia y eficacia en todo el sistema de salud. Hemos visto como nuestra resiliencia y nuestras actividades de promoción de políticas realmente marcan diferencia en la toma de decisiones y en la salud de la población. Es fundamental que identifiquemos oportunidades en nuestras organizaciones. Hay que identificarlas, hay que luchar por ellas. Hablábamos Rosa María y yo en el camino. Y en nosotras mismas para fortalecer y desarrollar esa resiliencia. Promoviendo la voz de las enfermeras. Hay que hablar, hay que salir. El año pasado el CIE decía que la profesión enfermera era un gigante dormido. Yo creo que hay que despertar, hay que tomar la palabra, hay que hablar. Podemos contribuir a guiar las mejoras de calidad de prestación de servicios de salud y servir como fuente de información para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Las observaciones que realizan las enfermeras, las observaciones que hacéis cada día en vuestras unidades de cuidados respecto a las políticas de los sectores de salud, contribuirán a garantizar que las reformas en esas políticas se tengan en cuenta esos entornos laborales donde nosotros desarrollamos nuestra práctica. Es nuestro deber, y esto lo recalco yo, que los gobiernos y quienes formulen las políticas entiendan que unos líderes enfermeros seguros de sí mismos, competentes y bien formados, desarrollarán una fuerza laboral que permitirán cumplir los nuevos retos, ya que estos son esenciales, son esenciales para el cuidado de la ciudadanía, son esenciales para el cuidado de la salud. Y con ello, el colectivo enfermero podrá garantizar el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y superar los desafíos que nos tiene encomendado el futuro y al futuro vuestro, a los jóvenes alumnos, en salud en el futuro próximo. Muchas gracias. Bueno, pues eran las palabras de nuestra presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras. a algún pequeño guiño de esta profesora humilde que os habla. Y sin más, voy a presentar a nuestra magnífica conferencianta, muy conocida por nosotros, muy conocida por muchas enfermeras que aquí estamos. Ella, como os he dicho, es enfermera, licenciada en Psicología, Máster de Servicios de Enfermería y durante ocho años fue asesora de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Desde el año 2000, profesora titular del Departamento de Enfermería y Psicioterapia de la Universidad de Islas Baleares, miembro del Grupo de Investigación Crítica en Salud, integrado en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud. Ha sido secretaria de Organización del PSOE. Después fue elegida diputada en las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares del 2007 al 2011, miembro del Consejo…, perdón, presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento Balear y miembro del Consejo de Mallorca. En el 2012 renuncia a su escaño y vuelve a la docencia universitaria, mirada humana, ¿no? Vuelves a la mirada humana, ¿qué dices tú? A la medida, perdón, a la medida humana. Ella trabaja en la docencia y, además, desarrolla líneas de trabajo y de investigación en género y desarrollo profesional, el derecho al cuidado, la ética profesional y desarrollo de la competencia política de las enfermeras. Y esto lo digo en voz alta. Desarrollo de la competencia política de las enfermeras. No lo olvidéis, esta frase, porque creo que ella va a seguir hablando de ello. Muchas gracias, Rosa María, por estar con nosotros. Hoy es el día que dedicamos, ya lo sabéis, ¿no?, internacionalmente, a hablar de los enfermeros y las enfermeras. Yo tengo un poquito de confusión con eso de los días internacionales. Y digo confusión porque, por un lado, digo, pero tenemos que celebrar un día internacional, por ejemplo, de la mujer, que fue el día 8 de marzo, cuando las mujeres somos, pues, como mínimo, media parte del mundo, ¿no?, o más de la mitad de la fuerza laboral, en fin, para qué podamos hablar de esto. Tenemos que hablar un día internacional de las enfermeras, cuando somos, como ha dicho muy bien la gerente, como ha dicho la directora y la directora de Salud Pública también, una de las profesiones fundamentales, básicas del sistema sanitario. ¿Es necesario dedicar un día? Pues, mira, yo creo que sí. Yo estoy pensando y digo, creo que sí. Creo que sí porque esa relevancia que tiene nuestra profesión aún no se nota de la manera que se debería notar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí en la mesa y lo que he comentado con Esperanza esta mañana, con lo que he comentado en una entrevista que agradezco mucho que me ha hecho el Colegio de Enfermeras, que después se podrá difundir y esto es lo más importante para la gente que no haya podido venir. Y hablábamos también de esto, ¿no? Yo decía, somos muy importantes, pero ha llegado un momento, y está claro que los enfermeros tenemos que seguir en esta reivindicación de esa importancia y en demostrar esa importancia y en demostrarla desde todos los terrenos, ¿no? Pero también nuestros políticos, nuestros gestores, tienen que saber que si no dotan suficientemente de enfermeros los servicios sanitarios, lo que están haciendo es que están impidiendo a las personas que reciban un derecho básico, que es el derecho al cuidado, que en nuestro sistema de salud, en nuestro estado de bienestar ya esté reconocido. O sea que, efectivamente, dediquemos este día a hablar de los enfermeros y yo voy a intentar hacer una ponencia en la que sí me voy a fijar en lo que dice el CIE, pero también voy a intentar contextualizarla en nuestro país. Ya se ha dicho que el Consejo Internacional de Enfermeras cada año dedica este 12 de mayo y hace un dossier que es muy interesante. Claro, lo hace de una manera muy general, porque el Consejo Internacional de Enfermeras, que a partir de ahora le llamaré CIE, para resumir, es una agrupación profesional, la más grande de fuerza laboral del mundo, porque agrupa a 13 millones de profesionales. 13 millones. Entonces, claro, hablarles a estos 13 millones les obliga a ser muy generales. Pero siempre es muy interesante. Como les decía, hace varios años que el Consejo Internacional de Enfermeras ha adoptado la estrategia de poner, siempre dedica un lema, ¿no? Y la primera parte del lema, hace varios años, que se llama siempre las enfermeras una fuerza para el cambio, que he puesto aquí en esta diapositiva. Las enfermeras una fuerza para el cambio se va repitiendo y cada vez hay un suplema. Y este año es, como ya han dicho aquí, mejorando la capacidad de recuperación de los sistemas de salud. Ya dice el Consejo Internacional que ha habido un desastre con los sistemas de salud. Ha habido un desastre porque ha habido epidemias, porque ha habido guerras, porque ha habido desastres naturales, y ha habido un desastre porque ha habido unas políticas involutivas que han destruido las bases éticas del sistema sanitario. Entonces, el Consejo Internacional de Enfermeras da por supuesto que, al repetirlo cada año, las enfermeras somos una fuerza para el cambio. Y este año es mejorando la capacidad de recuperación de los sistemas. Y a mí me parece especialmente acertado el lema, porque, efectivamente, hay que ver qué tenemos que hacer con los sistemas para recuperar su capacidad. Estragos que han sufrido los sistemas, que, como digo, en nuestro contexto más inmediato, sobre todo, han derivado no tanto de la crisis, sino de las políticas anticrisis. Políticas que, en general, no han resultado adecuadas para paliar la crisis. Y la crisis sigue ganando. Hay mucha gente. La parte más importante del acto de hoy, os decía, será precisamente el coloquio. Y ese coloquio, ese posible coloquio, ha condicionado la preparación de esta conferencia, porque yo pensé que sería importante contextualizar qué ha pasado en nuestro país, qué nos ha pasado a nosotros, qué papel tenemos, precisamente para que en ese coloquio todos o la mayor parte de las personas se sientan concernidos y puedan colaborar. De este modo, he adoptado, por decirlo de alguna manera, un enfoque integrador, de pacto, se llama ahora. Ese pacto tan necesario en nuestro país, y yo lo he hecho conmigo misma. O sea, por un lado, he hecho referencia, por supuesto, naturalmente, a las cuestiones que plantea el CIE, pero también me he querido centrar en lo que está pasando con el derecho a la salud y en lo que pedimos y debemos hacer los enfermeros. Y por eso he mantenido las enfermeras una fuerza para el cambio, pero asegurar derechos y prestaciones. La resiliencia, nuestro trabajo con el sistema sanitario... Uy, a mí me sale aquí una cosa, que yo ahora mismo la borro. Ya está. Tienen estas cosas, tienen estos caprichos. Bueno, la consecuencia de este pacto conmigo misma, de intentar hablar del CIE, pero también de centrar la situación, es que he hecho una conferencia en la que voy a abordar cuatro aspectos. En primer lugar, respasaré las consecuencias de la involución de los derechos a la salud y el cuidado que se ha producido en España. Y lo haré breve, porque hace dos años hablé mucho de ello aquí. Este año no. En segundo lugar, me... Perdona. Parece que tenemos aquí que enchufar algo. Sí, sí, sí. ¿Está, está? ¿Ah, sigo? Bueno. En segundo lugar, por supuesto, hablaré de la resiliencia del sistema sanitario y social. ¿Y qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para precisamente corregir esa debilidad, ese shock en el que está el sistema sanitario? En tercer lugar, como ya lo ha anunciado Esperanza, voy a hablar sobre la competencia política de los enfermeros, porque es un potente instrumento para asegurar derechos y prestaciones. Y en cuarto lugar, como estoy en un ámbito universitario, voy a hablar de ese ámbito de desarrollo de la competencia política que yo le he centrado para este caso de hoy en la universidad. Vamos a empezar y vamos a empezar hablando precisamente de políticas públicas y derechos, las consecuencias de la involución. Cuando vine el año pasado, aquí, hace dos años, aquí a hablar de esto, empecé mi conferencia, este apartado, con esta frase de un pensador francés que se llamó Sebastián Castellón del siglo XVII. Él dijo ¿Quién en las generaciones futuras podrá entender que caímos de nuevo en las tinieblas de haber conocido la luz? Y hablé de esto, hablé de cómo un sistema que cumplía todos los requisitos de ser un sistema nacional de salud integrado dentro de un estado de bienestar se había convertido otra vez en un sistema de aseguramiento. De aseguramiento. Esta vez no quería poner esta frase porque creo que las cosas han cambiado profundamente. Y yo estoy y creo que muchísimas personas en otra tesitura en la que estaba en el año 2015. En el año 2013. Porque los cambios que se han producido en mayo de 2015 nos han hecho situar en otro terreno. Si quieres pasar la diapositiva no voy a hablar en concreto de esto porque ya lo sabéis. He traído unas cuantas diapositivas solamente para demostrar que es posible situarse en la esperanza de cambio. En mi comunidad autónoma si quieres pasar otra vez para atrás en mi comunidad autónoma estamos como vosotros eliminando los copagos devolviendo la sanidad a los inmigrantes haciendo que nuestros pensionistas que no tienen dinero puedan recoger sus medicamentos y esto ya está pasando. Ya nos hemos situado en esta esperanza de cambio y yo creo que es importante decirlo. Por eso voy a hablar poco de lo que pasó pero voy a hablar de lo que pasó porque estamos sufriendo las consecuencias de lo que está pasando. Porque aunque en algunos sitios en algunas comunidades autónomas tengamos la suerte de estar en esta otra situación de esperanza lo cierto es que en muchos sitios de España aún no. Porque ¿qué ha pasado estos últimos años en España? hemos perdido y lo voy a decir fácil y rápido hemos perdido el derecho a la salud nos hemos convertido en asegurados mira que fácil y se han dinamitado los principios que sostienen el sistema nacional de salud. Voy a profundizar aunque sea poco en este tema pero antes quiero volver a repetir lo que ya he dicho al principio yo no creo que esto que ha pasado y que está aquí reflejado de manera sintética en la diapositiva tenga que ver con la crisis tiene que ver con las medidas anticrisis que no la han solucionado pero han conseguido esto que pone aquí porque nosotros veníamos de un proyecto de estado de bienestar consolidado que podía y yo creo que aún puede compararse de manera afirmativa con los estados de bienestar de por supuesto toda la comunidad europea éramos más eficientes y teníamos mejores resultados de los mejores resultados de la comunidad europea pero aunque esto era así tal como he comentado las políticas de reducción de inversión y de recortes en sanidad desarrolladas desde el inicio de la crisis pero especialmente encarnadas en un decreto que es el decreto 16 de nombre absolutamente cínico que es del año 2002 ha originado cambios fundamentales en los valores que sostienen nuestro sistema nacional de salud y en los recursos destinados a la atención de salud me voy a referir a dichos cambios porque precisamente son los que debemos intentar revertir y lo haré de una manera muy resumida porque quien esté interesado en este asunto ya cuenta con abundante bibliografía para poder leer sobre el mismo con la promulgación del decreto 16 en España perdimos los tres valores fundamentales del sistema nacional de salud perdimos la equidad la universalidad y la gratuidad la sociedad española en su conjunto es más vulnerable y está más desprotegida y eso pasa porque los ciudadanos y las ciudadanas a través de la aplicación de unas políticas suicidas con la excusa de las medidas anticrisis estamos siendo desprovistos de nuestra principal protección el estado de bienestar el estado de bienestar segurísimo que en este foro al menos los alumnos seguro que lo saben todo el mundo lo sabe tienen claro qué es el estado de bienestar pero con el objetivo de que algunas ideas me sirvan luego para justificar mis propuestas en relación al papel ampliado que tenemos que hacer los enfermeros en este momento yo voy a recordar un par de conceptos básicos el estado de bienestar tiene como fundamentos el reconocimiento de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y la segunda cuestión básica del estado de bienestar es que hay una voluntad de intervenir sobre el medio social para corregir las desigualdades de origen aquellas que no pueden evitarse pero que pueden ser corregidas pero estos fundamentos en realidad son los teóricos del estado de bienestar no generan el estado de bienestar esto son teorías lo que genera el estado de bienestar es que unas decisiones políticas se deriven en leyes que reconocen los derechos y las condiciones en que estos derechos pueden exigirse y lo que desarrolla el estado de bienestar también son decisiones políticas que aseguran el compromiso del conjunto de la ciudadanía para que la legislación y los recursos destinados a la educación la sanidad la seguridad social y la dependencia los cuatro pilares del estado de bienestar sirvan para proveer el derecho a la educación a la salud a la atención sociosanitaria corrijan las desigualdades de origen y favorezcan el desarrollo social las decisiones políticas nos privan de los derechos y las decisiones políticas nos dan los derechos por eso voy a hablar de competencia política hasta aquí he sostenido que el reconocimiento de derechos y el desarrollo del estado de bienestar y de los servicios públicos que lo sostentan son decisiones políticas de la misma manera que es una decisión política la que ha recortado de manera elástica nuestro derecho a la salud y el sistema de provisión de la atención sanitaria llegado a este punto os he dicho que sería breve en este análisis vamos a pasar a abordar la segunda cuestión que he planteado al principio de mi intervención la necesidad de desarrollar la resiliencia de nuestro sistema social y sanitario y como esto obliga esta necesidad de aumentar la resiliencia del sistema sanitario como esto obliga a los enfermeros a desarrollar más su compromiso profesional lo hago en un apartado que he llamado precisamente resiliencia justicia social y compromiso profesional y vamos a empezar definiendo qué es resiliencia el CIE la define como la resiliencia de un sistema dice es su capacidad de responder adaptarse y fortalecerse al exponerse a un shock parece claro por todo lo dicho en el apartado que acabo de acabar que el shock al que se ha expuesto al sistema nacional de salud español en los últimos años ha sido la pérdida de los valores del estado de bienestar o sea la pérdida de esos valores que convierten un sistema sanitario en un sistema nacional de salud que hay una diferencia fundamental pero por si esto fuera poco nuestro sistema sanitario también ha estado y está sometido a otro importantísimo shock que en realidad deriva del primero me refiero a que nuestro sistema sanitario está chocado por el aumento de la inequidad y ese aumento es consecuencia directa de las políticas públicas que no están actuando como correctoras de las desigualdades ese shock producido por el aumento de la injusticia social se traduce en que debe atenderse a una población que es más vulnerable porque sencillamente es que es más pobre y porque el sistema sanitario se tiene que enfrentar a problemas que tiene esta población que hace unos años eran completamente inconcebibles en nuestra sociedad cuando vine hace dos años traje unas cifras de desnutrición infantil en España totalmente alarmantes hablé de los porcentajes de personas que en nuestras comunidades en nuestras comunidades al lado de nuestra casa no pueden recoger los medicamentos que les dan los médicos porque son enfermos crónicos porque no tienen dinero para recogerlos hablé del aumento del dolor que ya hay evidencia de esto y de las enfermedades crónicas no tratadas porque no pueden pagarse los antiinflamatorios hablé de esto entonces nuestro sistema sanitario claro que está chocado está chocado porque todos estamos chocados y esta es la consecuencia porque un sistema sanitario que atiende a una población que ha perdido derechos fundamentales en relación a la salud y que en muchos casos en demasiados casos no tiene derecho a ser atendida si no es en situaciones de urgencia en este sentido el Consejo Internacional de Enfermeras es taxativo y centra perfectamente la cuestión dice las acciones sobre los determinantes sociales de la salud son parte fundamental de la actividad de los profesionales sanitarios puesto que mejoran los resultados clínicos y ahorran dinero y tiempo dice el CIE sin embargo sigue diciendo el argumento más convencente es que actuar para reducir las desigualdades en materia de salud es una cuestión de justicia social no puede estar más claro los enfermeros deben ayudar a aumentar la residencia del sistema sanitario y de protección social trabajando en pro de la justicia social expresándolo de otra manera los enfermeros deben trabajar para conseguir que el sistema nacional de salud español sea de nuevo un bien público global aquello que si pasamos la diapo Ángela un bien público global lo define también el propio CIE como aquel del que nadie debe quedar excluido y cuyo uso por parte de una persona no reduce el uso por parte de las demás esto es un bien público global y esto es lo que teníamos no del todo nos faltaba un poquito pero estábamos en ese camino desde el 86 estamos en ese camino que se frustró en el 2012 llegado a este punto voy a recordar que la idea fundamental sostenida hasta ahora es que a través de las políticas se establecen los derechos y las condiciones en que estos derechos pueden exigirse y hay que profundizar un poco más dejando claro que aunque esta afirmación es cierta verdaderamente quien convierte estos derechos en realidad tangible son los empleados y las empleadas públicos que tienen la responsabilidad de proveer de forma segura y eficiente este derecho dicho de otro modo y en el tema que estoy tratando las enfermeras son las que concretan en servicios específicos el derecho a la salud que es que le es reconocido a la ciudadanía las enfermeras concretan en servicios ese derecho a la salud dejado claro este aspecto y en base a lo que venimos comentando me parece que puede afirmarse con rotundidad que en estos momentos la aportación profesional y por tanto el desarrollo profesional deben ampliarse en realidad las enfermeras y los enfermeros hace tiempo que estamos siendo instados a asumir responsabilidades profesionales más allá del cuidado individual y grupal pero la dolorosísima situación social a la que nos enfrentamos hace que esa invitación se haya convertido en exigencia como ya señaló FRAI la responsabilidad social de los enfermeros es abrumador es abrumadora y así como otras profesiones deben definir en qué consiste dicha responsabilidad social a las enfermeras no les hace falta ya que forma parte de su obligación como proveedoras de cuidados me refiero a que trabajar desde el cuidado como valor y como derecho no lo olvidemos hace que esa aportación profesional a la búsqueda de soluciones y estrategias ante la falta de justicia social sea ineludible en este sentido de esa obligación de esa invitación que ya se ha convertido en obligación hay que preguntarse si en caso de inacción de no llegar a desarrollar esta competencia que nos hace especialmente aptos para la lucha contra las desigualdades los enfermeros no estaríamos cayendo en lo que siguiendo a mover podríamos denominar negligencia moral sin duda hablaríamos de negligencia profesional en cualquier caso de falta de actuación profesional ante una necesidad física o psicológica incluso emocional de nuestros pacientes lo que pasa es que la realidad social a la que estamos enfrentados nos obliga a preguntarnos por esta posible negligencia moral de no trabajar por la justicia social y a luchar para evitarla con estos planteamientos que he dicho hasta ahora me inscribo en una línea de pensamiento y de acción que desarrollan ya bastantes autores y autoras e instituciones como el propio CIE y que considera indispensable que los enfermeros llevemos nuestra responsabilidad profesional un paso más allá incluyendo dentro de nuestras competencias la política y para hablar de ello voy a dedicar el tercer apartado de esta conferencia la competencia política que he denominado la competencia política como responsabilidad profesional de los enfermeros me vais a dejar que vea un poquito cuando he empezado a hablar de la residencia he utilizado la definición del CIE de lo que es la residencia para hablar del estado de shock de nuestro sistema sanitario voy a empezar definiendo la competencia política que entiendo por competencia política la capacidad para intervenir de manera eficaz en la redacción desarrollo y gestión de las políticas públicas con el objetivo de cambiar las condiciones que producen inequidad antes de avanzar más es necesario decir que el desarrollo de la competencia política no es posible sin el reconocimiento de que el coraje moral es su premisa Lagman define ese concepto hola Lagman define este concepto de coraje moral como la voluntad de defender y actuar de acuerdo a los principios éticos cuando estos se ven amenazados sin importar los riesgos percibidos es a partir de esa voluntad que se hace coraje al trascender que no ignorar los riesgos que la competencia política puede desarrollarse no estamos diciendo que no veamos los riesgos estamos diciendo que el coraje moral nos permite trascenderlos como estamos haciendo cada día por otra parte en nuestro trabajo diario para llegar a desarrollar esa competencia política que no os asustéis que no es más que una cosa de cada día definidos la competencia política y el coraje moral como su premisa paso a justificar las razones por las que considero que las enfermeras y los enfermeros deben situar debemos situar la participación en la vida pública como parte de nuestra responsabilidad profesional la primera de dichas razones es que parto de la idea de que la política es el instrumento más eficaz para cambiar la vida de las personas ya que ahora sí establece los derechos y las circunstancias en que esos derechos pueden ser exigidos como he dicho pero también asegura los recursos que permite que esos derechos se provean así de fácil yo tengo una asistenta que es magrebí y tiene hijos marruecos hijas si arabia se llama arabia viviera en marruecos las oportunidades de sus hijas serían las mismas que tiene aquí porque nuestro sistema es el estado de bienestar ha dicho tienen que ir a la escuela hasta una determinada edad niños y niñas es obligatorio los perseguimos a los padres irresponsables que no llevan a los niños a la escuela ¿vale? porque hemos establecido ese derecho y aseguramos los recursos que permiten que ese derecho se cumpla si usted tiene un hijo hasta los 16 años lo puede llevar a un colegio que no estará muy cerca de su casa a lo mejor que no será exactamente el que le guste puede pero tendrá colegio porque es su derecho ¿vale? y usted puede exigirlo dos argumentos fundamentan la idea de que la aportación enfermera a la política es indispensable el primer argumento es que los enfermeros ven aspectos de la realidad de la persona o del grupo que nadie más percibe porque trabajan desde la ética del cuidado miran miramos de otra manera el segundo argumento es que son los profesionales más y mejor capacitados para resolver una amplia variedad de problemas y necesidades en relación a la salud y al desarrollo de las personas y las comunidades y lo hacen desde el empoderamiento yo siempre les digo a mis alumnos mis alumnos empiezan primero los alumnos de la facultad con ética ¿no? entonces a veces lo tenía el primer día de clase tenía la asignatura de ética entonces cuando empezábamos esta asignatura yo les digo siempre lo que ha dicho nuestra directora de verdad tenemos la mejor profesión pero somos una profesión singular en el sentido de que somos yo creo la única profesión que siempre está queriendo no ser imprescindible si yo puedo hacer que esta persona cumpla su dieta se alimente bien se haga sus necesidades cubra sus necesidades básicas yo lo que voy a hacer es todo el rato no querer estar sino que el otro se empodere decimos ahora eso nos capacita especialmente para la vida pública para mirar desde lo público porque precisamente tenemos esa manera de entender que el otro tiene que poder participar tiene que poder decir y tiene que poder hacer diciéndolo de otro modo los enfermeros tenemos un nivel de competencia que se encuentra orientado a la individualización y a la contextualización la ética del cuidado nos permite contextualizar el empoderamiento individualizar en la actualidad diversas autoras tanto desde planteamientos profesionales como económicos de gestión y docentes están justificando la necesidad de que los enfermeros intervengan en el diseño gestión y evaluación de las políticas públicas pero si por estas razones no parecieran suficientes para justificar el desarrollo de la competencia política de los enfermeros existe otro argumento de enorme peso ya que está relacionado con una concepción actualizada de lo que es el etos profesional o sea el alma de nuestra profesión me refiero a que tanto el código ético del Consejo Internacional de Enfermeras el más conocido el más difundido y además un buen código que se actualiza cada dos años más o menos pero también el código también excelente que acaba de hacer las enfermeras catalanas por citar el último aprobado los dos códigos reconocen la necesidad de que los enfermeros trabajen contra la injusticia social hasta aquí ya voy a ir entrando en la última parte de mi conferencia he querido presentarles los argumentos que sostienen la ineludible necesidad de que los enfermeros y las enfermeras participen en la lucha contra las desigualdades y sus determinantes desarrollando la competencia política a partir de esta premisa y para instalar mi propuesta en la realidad de ahora dedico este último apartado precisamente hablar de los ámbitos de desarrollo de la competencia política esta conferencia ya se lo he dicho es el resumen de una línea de trabajo en la que vengo avanzando desde hace tiempo y esta línea de trabajo junto la reflexión continuada sobre el trabajo político de las enfermeras mi comunidad autónoma en este sentido es paradigmática porque tenemos la suerte que las principales responsables de la salud de Baleares son dos enfermeras tenemos una enfermera que ocupa la consejería de salud Patricia Gómez pero también tenemos la máxima responsable de la salud del ayuntamiento de Palma 400.000 habitantes o sea la ciudad más grande de Baleares también es una enfermera una compañera que se llama María Antonia Martín decía que esta línea de trabajo en la que vengo desarrollando hace tiempo la realidad de nuestra situación en España y mi experiencia como diputada en el Parlamento de las Islas Baleares donde estuve ocho años me han ido conduciendo a ampliar las primeras propuestas que hice sobre la competencia política llevándolas hasta el terreno del propio concepto de la política he dicho que es la competencia política de los enfermeros pero ahora creo que hace falta trabajar el concepto de política como he ido diciendo considero que la política es la herramienta más eficaz para conseguir derechos y asegurar las circunstancias que permitan disfrutar de estos derechos pero aunque esto es así también es cierto y en esta comunidad autónoma junto con la mía tenemos una experiencia que no querríamos tener bajo el concepto de política se han hecho muchas cosas que no tenían nada que ver con eso de asegurar los derechos y las circunstancias en que se cumplen nosotros somos Baleares y Valencia las comunidades paradigmáticas se ha hablado de esto se habla de esto y hemos sufrido mucho que la política se asemejara siempre a corrupción yo siempre he defendido que no que de ninguna manera creo que también ha ido cambiando primero porque hemos conseguido juzgar a muchos o sea que llegara hasta donde tenía que llegar al menos en mi comunidad autónoma el peso de la justicia lenta pero ahí va haciendo su camino y segundo porque los movimientos sociales ya han dado mucha fuerza al debate político os decía que todo esto me ha ido haciendo llegar a hablar de qué debe ser la política porque creo que la creo que en la puesta en práctica de la competencia política por parte de los enfermeros debe añadirse ese aspecto básico que tiene que ver con un cambio profundo de lo que es la concepción de la política me refiero a que los enfermeros deben actuar considerando que la política y cojo unas ideas de la filósofa Anna Haren como un espacio en el que confluyen paralela e indispensablemente el derecho a decir y el derecho a ser escuchado las enfermeras deben tomar la palabra en el espacio público defendiendo que esos derechos el de decir y el de ser escuchado que Haren nombra como isegoría son premisas de una acción política que trabaja realmente para conseguir la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y personal sostenible partiendo precisamente de las diferencias impidiendo que las diferencias se conviertan en desigualdades definido este aspecto de la llamada a la acción que hago a los enfermeros que consiste ni más ni menos que en adoptar una concepción eficaz de la política paso a cumplir ya el último objetivo que me había planteado para esta conferencia que es hacer propuestas respecto a los ámbitos en que los enfermeros deben desarrollar su competencia política decía que no hay que asustarse con eso de la competencia política porque en realidad todos hacemos competencia política todos desarrollamos política a cada momento dichos ámbitos van desde la práctica asistencial a la gestión pasando por la política local nacional e institucional y por supuesto la investigación y la docencia dado que el tiempo de esta conferencia es limitado y pensando que me dirijo fundamentalmente a un auditorio universitario voy a centrarme en la docencia por decirlo de manera resumida propongo que los profesores acepten el reto de desarrollar la competencia política de los futuros enfermeros reto que en la facultad de enfermería de las Islas Barriars en la que soy profesora ya hemos empezado a abordar y que pasaré a comentar a continuación antes de ello quiero recordar que solo solo hace 10 o 15 años que empezamos a integrar en nuestros estudios el concepto de competencia política la vida me ha permitido ahora una cosa que ha sido para mí muy interesante que ha sido revisar para convertirlo en libro una publicación una reflexión larga que hice hace 20 años sobre la atención comunitaria entonces miré lo que había pasado desde el momento en que surge Alma Ata en el 77 hasta el año 94 más o menos hice una reflexión y ahora la vida me ha permitido mirar esta reflexión 20 años después o sea con una perspectiva casi de 40 años que ha sido muy interesante y precisamente me he dado cuenta de lo mucho que somos de flexibles los enfermeros y cómo vamos sabiendo adoptarnos decía que más o menos hace 10 o 12 años nosotros empezamos primero haciendo una tarea puramente asistencial y luego de repente dijimos no tenemos que hablar entrar a la comunidad tenemos que atender a la gente en sus casas y empezamos a hablar de educación para la salud de promoción de prevención y empezamos a cambiar nuestros estudios y nuestra manera de trabajar y en un momento determinado nos dimos cuenta que esas comunidades a las que atendíamos a veces no tenían la misma cultura que nosotros venían de otro sitio y nosotros teníamos que desarrollar nuestra competencia cultural mientras ellos también ayudaban a entendernos mejor a nosotros pero era nuestra responsabilidad y ahora estoy segura que todos los planes de estudio de las facultades españolas de alguna otra manera tocan el tema de los determinantes sociales de la salud y de la competencia cultural y hablan de cómo tenemos que saber adaptarnos a las distintas maneras de concebir aquello que nosotros consideramos que es lo bueno que no siempre es igual ahora nos hemos enfrentado a otros cambios sociales que ya hemos hablado y por tanto estoy convencida que en pocos años en pocos no habrá plan de estudios enfermeros en que no tengan en cuenta lo que ahora llamamos competencia política como les decía en la Universidad de las Illas Baleares ya hemos empezado a dar pasos en este sentido y hemos avanzado en tres aspectos primero estamos analizando y definiendo en qué áreas debe introducirse el concepto y la formación en competencia política segundo aprovechando una revisión de nuestro plan de estudios diseñamos una asignatura optativa que se pondrá en marcha ya el próximo curso que se llama precisamente responsabilidad profesional enfermera y políticas públicas y en tercer lugar y con el fin de ir instalando en la realidad esa posibilidad de aportación profesional ya vamos explicando que esta es la diapositiva que ponemos a los alumnos de bachillerato cuando vienen a las jornadas de puertas abiertas entonces en salidas profesionales como podéis ver por asistencia clínica gestión, docencia investigación política y cooperación porque lo que nosotros queremos es que esto sea un área más de desarrollo por supuesto la universidad también debe incluir este aspecto de la capacitación política de los enfermeros en sus programas de máster y de doctorado en realidad lo que os tenía que decir así como importante ya os lo he dicho por diversas razones relacionadas sobre todo con los valores que actúan como prioritarios dentro de las organizaciones e instituciones en las que participo ahora mismo estoy situada en el margen del texto principal que se escribe en ellas y es desde ese margen que a mí me parece especialmente fértil desde el que intento cambiar los sentidos de los textos profesionales y sociales que creo que no son adecuados es desde esa perspectiva desde ese margen fértil que hago esta propuesta de incluir la competencia política como una más de las que deben adquirir los enfermeros a lo largo de su formación y desarrollar posteriormente con ella con esa propuesta lo que quiero es normalizar mostrar el trabajo en el ámbito público como uno a los que pueden dedicarse los enfermeros como otro más y quiero contribuir a cambiar los discursos sociales que convierten la diferencia en desigualdad y perpetúan las inequidades propongo en resumen que los enfermeros asuman el compromiso de participar en el diseño y la gestión de las políticas públicas y os insto a todos a actuar ya fuimos invitados estamos siendo exigidos por la sociedad y digo a nuestros políticos a nuestros gestores que tengan en cuenta que ese derecho del cuidado es el derecho de nuestros pacientes de nuestros usuarios privar a los usuarios del derecho al cuidado es no dotar suficientemente de enfermeras los servicios hace dos años terminé mi intervención dejando un poema que habla sobre la medida humana y recordé con él que los enfermeros somos de medida humana pero de la máxima medida humana partiendo nuevamente de esta idea me van a permitir que este año termine mi intervención con un poema de una poeta muerta ya Odre Lord norteamericana que se llama el último fragmento el poema se llama Letanía de la supervivencia lo he escogido porque me parece que habla especialmente de la resiliencia dice este fragmento cuando nos aman tememos que el amor desaparezca cuando estamos en soledad tememos no volver a encontrar el amor y cuando hablamos tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas pero cuando callamos seguimos teniendo miedo por eso es mejor hablar recordando que no se esperaba que sobreviviéramos les propongo lo que ya ha dicho nuestra directora les propongo hablar en el ámbito público para aportar ideas para aportar ideas reflexiones y propuestas intervenir como enfermeros en ese ámbito público en el que está demostrado que se establecen los derechos y se abren oportunidades para que la perspectiva del cuidado contribuya eficazmente a la lucha contra la inequidad hoy es nuestro día muchísimas felicidades bien muchas gracias Rosa María la verdad es que siempre es un placer escucharte ya desde hace muchos años para mí fue un placer escucharte y creo que haya sido un placer para todos los que nos encontramos hoy aquí celebrando el día internacional de la enfermera antes de pasar porque el año pasado la organización fue diferente pero yo le comentaba a Rosa María la posibilidad de que alumnos profesionales compañeros profesores pudiéramos tener un margen de coloquio no siempre tenemos la oportunidad de podernos encontrar todos juntos y pues hacer ese uso de la palabra que es tan necesario en algunos momentos yo voy a lanzar una reflexión a mí me parece muy bien nos ha lanzado el guante nos ha dicho a la universidad que formen competencias el marronazo para los de la universidad que coste que te tomamos el reto no sé si como en optativa o dentro de bases epistemológicas o en administración te retomamos pero yo voy a lanzar un reto yo estoy un poquito cansada del tema de las competencias muy cansada me vais a entender por qué en 1977 cambiamos ATS diplomado 2011 cambiamos diplomado grado y empezamos con gran esfuerzo desarrollar los programas que tú muy bien has dicho sobre competencias compañeras y colegas de la facultad de Cuenca ¿verdad? competencia para arriba competencia para abajo subcompetencia para arriba subcompetencia para abajo nuestros alumnos ya que si hay que evaluar la competencia creo que los de cuarto están en la en la prueba competencial ¿no es eso? vale y yo digo muy bien formamos en competencias vale pero desempeñamos la competencia pero se gestionan competencias porque claro nos vuelve a lanzar aquí a los académicos la competencia política una más dentro y yo la tomo como reto pero yo ya estoy un poco aburridita como dirían algunas ¿no? es decir vamos a ver a los jóvenes se les educa y se les forman competencias ahora yo te digo Rosa María mi primera pregunta ¿el sistema de salud les permite desempeñar esa competencia? ¿los gestores están comprometidos en la gestión por las competencias? primera pregunta y así el foro se va poco animando gracias bueno este también es un tema que ah perdón sí este también es un tema que le hemos dado muchas vueltas ¿no? porque nosotros los enfermeros nos tenemos que preguntar si el sistema nos permite desarrollar las competencias yo no me he podido extender mucho pero yo creo que nosotros nuestro contrato nuestro contrato no es con el sistema sanitario es con el usuario yo lo he dicho lo he dicho un poco desarrollado pero precisamente con los alumnos de ética lo trabajamos mucho cuando hablamos de de cuál es la responsabilidad ese contrato que tenemos todo profesional que muchas veces se refleja en su código ético ¿no? nosotros por desgracia tenemos un mal código ético general en España un código desfasado que no se ha actualizado y tal pero tenemos muy buenos referentes de códigos éticos que siempre son una carta de presentación ¿no? o sea el código ético lo que dice es usted usted como persona ¿qué puede esperar de este profesional? ¿cómo lo va a tratar este profesional? ahí está el código ético ¿no? y después están los colegios profesionales para defender para asegurar a los ciudadanos que precisamente esta es los van a tratar bien por eso salen los colegios profesionales ¿eh? no salen para defender a los profesionales salen para surgen para asegurar a la sociedad que ese servicio que se presta es el adecuado entonces yo hace tiempo que vengo preguntándome ¿cómo es que nosotros pedimos permiso para desarrollar nuestras competencias cuando quien es nuestro principal o sea nosotros los personas que trabajamos en los sistemas públicos especialmente el Estado delega en nosotros la responsabilidad de proveer en nuestro ámbito el derecho a la salud ¿no? o sea este señor viene y necesita este tipo de cuidado yo no le tengo que pedir a mi gestor a mi gerente tengo que porque eso es lo que dice mi compromiso profesional mi compromiso profesional o sea que yo seguramente pienso que no que no sí que hay un problema grave y yo creo que tienes toda la razón que tiene que ver con la evaluación de nuestra competencia y la visibilización de nuestra aportación ¿no? precisamente el otro día hablábamos de esto en una reunión que tuvimos hemos cambiado el plan de estudios y hemos hecho una nos han reducido la asignatura de gestión de seis créditos a tres en mi facultad y entonces lo que hice fue convocar unos cuantos directores de enfermeras directores de enfermeras directoras de enfermeras y supervisores para preguntarles con tres créditos ¿qué tenemos que enseñarles a los alumnos para que el sistema sanitario se sientan cómodos ellos cuando entren en el sistema sanitario el sistema sanitario pueda aprovechar sus no les tenemos que explicar teorías administrativas que a mí me encanta empezar con Taylor y Fayol y todo esto me encanta y lo tengo preparado estupendo pues creo que no que me va a tocar preparar otra cosa ya no voy porque eso no es necesario entonces yo creo que hay que hacer como una revolución y la competencia política que yo planteo tiene que ver con eso tiene que ver con esta revolución no hay que pedir permiso no hay que esperar hay que decir este señor lo necesita cuando estuve de asesora en Andalucía tuve la oportunidad de reunirme estuve en un cargo en la Viceconsejería de Salud de la Junta de Andalucía y tuve la oportunidad de reunirme con muchos directores de hospitales gerentes y muchos directores de enfermería también entonces siempre me acuerdo de una conversación que tuve con un gerente que me decía es que es tremendo porque claro cuando los médicos quieren algo vienen y dicen por ejemplo un nuevo tomógrafo para hacer yo que sé detección de cáncer de mama la pera entonces vienen y te dicen me tienes que comprar este tomógrafo porque es que mis pacientes necesitan este tomógrafo yo es que a los médicos los admiro profundamente de verdad son la profesión para mí paradigmática yo siempre lo digo a mis alumnos las estrategias de visibilización todo las tenemos que copiar de los médicos que saben un montón yo ya no quiero decir reivindicar las enfermeras están maltratadas no señor este señor tiene derecho a que yo le haga esa práctica y luego que vengan los gestores y me digan que no tiene derecho que es como trabajan los médicos los médicos van allí y dicen necesitamos este aparato porque mis enfermas de cáncer de mama tiene el derecho a estar las mejor diagnosticadas sí señor se tiene que comprar este aparato venga pues yo también quiero que mis enfermos sean los mejor cuidados porque yo se lo puedo dar porque una de las cosas ahora tengo la oportunidad he tenido la oportunidad en mi comunidad autónoma en mi universidad se va a poner en marcha una nueva facultad de medicina entonces he tenido oportunidad de ver el plan de estudios de que hacen los médicos que además ha coincidido con este momento de acreditación nuestra de también revisar nuestro plan de estudios claro yo miro el plan de estudios de los médicos y digo pero o sea ¿dónde hablan de todo eso que nosotros hablamos hace ya tantos años y que es indispensable para entender qué es eso del que enferma ¿no? porque el que enferma la enfermedad no existe existe un señor que tiene una experiencia de enfermedad que en cada uno es distinta ¿no? eso está claro ¿cómo van a entender una cirrosis hepática en un señor de 60 años en una mujer de 30? pues no bueno entonces ¿nada de nos lo permite? estoy completamente de acuerdo yo de aquí exhorto a las enfermeras a desarrollar la competencia o sea en lo que han sido formadas sí pero yo no querría dar como una impresión de que la competencia política que desarrollamos que tenemos que desarrollar los enfermeros es solamente para proveer mejor el derecho al cuidado que también sino que yo mi experiencia tuve la suerte de trabajar a la vez que yo era diputada había una enfermera que era concejal en el ayuntamiento de Palma y una enfermera que estaba en el Kunsell que es como una diputación que tiene muchas competencias en las Baleares o sea que éramos tres enfermeras las tres del Partido Socialista y por tanto teníamos mucha relación entonces ninguna ninguna de nosotras estábamos en sanidad insisto porque yo creo que esa competencia que esa mirada que tenemos los enfermeros y esa actitud hacia el empoderamiento y trabajar desde la ética del cuidado nos capacita especialmente para empoderar a los otros y para ver las necesidades de los otros cuando un enfermero mira una política de urbanismo se da cuenta por donde pasan o no pasan los carritos de los minusválidos los carritos de las personas que van con cochecito de niño de los ancianos que viven en el ayuntamiento de Bilbao ha habido una experiencia fantástica ahora que ha que ha mejorado extraordinariamente la nutrición de un barrio poniendo en el barrio una escalera mecánica o sea un barrio de personas mayores muy empinado que esas personas muy mayores o mayores o muy mayores tenían mucha dificultad para bajar a comprar al sitio donde estaban las tiendas con lo cual con una escalera mecánica en la calle ha mejorado la salud del conjunto de la población se nutren mejor son menos vulnerables están más socializados porque salen más a la calle ¿qué mirada mira esto? una mirada del cuidado claro que hay enfermeros que no miran desde la mirada del cuidado claro que sí pero en general los enfermeros miran desde la mirada del cuidado por eso tienen que hacer competencia política muy bien muchas gracias ¿algún algún miembro de la sala? ¿alguna alguna te tienes que ir hasta el fondo allí mira allí he levantado la mano levanta la voz un poquillo bueno sí seguro que que llega es solamente una reflexión yo creo que la base de todo esto no está o sea está en lo que definía en cuanto a la definición del coraje moral los principios éticos hoy en día no son percibidos como un como era la definición un riesgo de pérdida de esos principios éticos creo que la base está ahí o sea y todo eso empieza por una educación en educación a mí me parece fenómeno que en una escuela de enfermería se hable de política pero es que se debería hablar desde pequeñitos porque actualmente esos principios éticos no existen se están perdiendo entonces como no existen no hay un riesgo no se valora el riesgo de que se están perdiendo de que estamos perdiendo cosas que a lo mejor dábamos nosotros las hemos tenido desde el principio no hemos visto que se podían perder no nos damos cuenta de que nunca han estado ahí no sé si me explico lo que quiero decir entonces cuestionarnos si una enfermera tiene competencia o no para estar en la política es que eso es incuestionable como ciudadana como ciudadano tiene derecho como enfermera todavía mucho más pero es que la responsabilidad de ser enfermera y y política está en todo sobre todo de los educadores es que a mí me sorprende que una que un educador se plantee si si explicar a un alumno que puede estar en política claro que puede estar y no solo porque es enfermero no sé si si quiero si he explicado lo que yo creo que la base es eso que los el coraje moral la definición de coraje moral no la tenemos te agradezco mucho tu intervención porque en realidad yo creo que tienes toda la razón o sea yo no creo que no tengamos base ética yo siempre lo digo a mis alumnos cuando empezamos el curso yo le digo en realidad yo no os voy a explicar casi nada que no esté ya en vosotros porque si vosotros nos movierais a través de unos principios éticos que os hacen levantarse por la mañana a las 7 de la mañana para asistir a clase a las 8 esto es ética o sea la ética no es hablar de no la ética es yo porque me levanto que valor que valor que a lo mejor yo entiendo que es un disvalor pero que valor hay en mí que hace que me levante y que quiera estudiar esta profesión lo que pasa es que yo creo que tienes razón en una cosa que es que y también estamos en esta reflexión al menos los profesores de ética de mi entorno y algunos centros de la comunidad balear en el sentido de decir nosotros hablando de competencias podemos valorar los gestores enfermeros pueden valorar de sus enfermeras muchas tipos de competencias pero las competencias éticas se valoran de una manera muy dificultosa si no no se valoran me parece tan interesante precisamente el código ético catalán porque lo que hace es decir yo se tiene que trabajar desde el principio de por ejemplo el derecho a la intimidad ¿vale? de los pacientes y el derecho a la intimidad se demuestra cada vez que entres llamas a la puerta cada vez que te dirijas a él le dices tu nombre cada vez que utilices su historia clínica ¿no? y convierte en acciones específicas el principio ético que la sostiene acciones específicas que luego se pueden valorar que tú puedes ayudarte a ti misma a decir caramba estoy realmente defendiendo este derecho de este paciente del todo y permiten por supuesto también a la gestión trabajar con otro nivel de calidad o sea que ya espera un poquito primero va vosotros también ¿no? Amparo Buen día Rosa María agrairte la presencia y que siempre poses davant de nosotros lo que es la teua trayectoria como persona como enfermera como persona compromesa en la política durante tant de temps y el teu retornamiento a hacer de la función del cuidar la cosa más noble que podríamos entenderé que es acompañarlo de lo que es la dimensión política dimensión política entendida en su sentido más noble con todo lo que has dicho del empoderamiento y de que no podemos permitir de ninguna de las maneras lo que es injusticia social si hemos retrocedido en el camino estamos en condiciones de avanzar y como ha dicho la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra yo creo que frente a a la negligencia moral el coraje moral pero desde todos los ámbitos y desde luego si nuestra voz puede ser oída en cuantos más escenarios mejor creo que será el mejor servicio que podremos dar a los ciudadanos estoy pues emocionada de tenerte tan cerca y de contar con tu valiosísima competencia como persona y como enfermera ay las amigas hola hola bon dia sóc empar domenic también por una parte el agradecimiento de la aportación en cuanto a experiencia el diálogo toda esta conferencia que nos ha dado que la suscribís yo quería decir un poco desde la trayectoria profesional meua en cuanto a lo que era lo que es la competencia y lo que es el compromiso profesional hay una gran diferencia porque si hay mucha razón tú estás cansado y yo estoy cansado un poco a nivel profesional de ir en contra a la competencia del sistema que es no va muchas veces no caer en que el teu compromiso estás viendo una realidad que la competencia el sistema te dice no por ahí no esto no es que no puede ser y te tienes que cambiar y formar el programa de 50 cosas para al final conseguirlo y eso me ha pasado también a nivel profesional luego sí que habría que un poco ser un poco revolucionario como dice Rosa María porque es hora que tienes que un poco más de coraje en la implicación en el compromiso del malalt de defensar contra el sistema que te posan las normas desde el despach y que no van en la realidad que tú estás viviendo muchas veces y que no tienen que decabre en en dir bueno pues como no me dejan como esto no como todo no así como enfermera como profesional como revolucionaria cuando una cosa para que no se deteriore la estén bien clara y es equitativa ya que defenderla ya que tiene este coraje y andar contra todo y con día Rosa María dir y repetir y tornar y cambiar el proyecto pero tú como enfermera el compromiso estar ahí y defenderlo si hay que hacer un poco de revolución yo así también digo que a nivel del colegio de enfermeras por ejemplo también tenía que andar un poco más en este diálogo que estamos ahora porque no veo el apoyo la defensa ves más que apoyar la competencia del sistema más que el compromiso o la valoración o lo que es la figura de la enfermera como agente social y político y yo por parte de la escuela de enfermería no ves que ni hay más implicación ves más digamos línea seguimiento del sistema y las normas y los datos y aquí hay que de alguna forma dar datos y justificar ¿qué se justifica? pues posiblemente el puesto de enfermera no el puesto del que está por arriba y es lo que no debe de ser no tenemos no tenemos que de alguna forma perder de vista el enfermero y la figura de enfermero te hay que mirar pero el cuidado de la persona mal alta y sana igual como del MIS de alrededor como agente social y político si estás bien como diguem hay que implicarse y hay que en las reuniones consejos escolares del ayuntamiento estar ahí en la problemática que ni hay que falta coraje pues habrá que trabajárselo gracias Rosa María por la tu aportación y gracias a los a la directora gracias cuando quieras Marga bueno voy a seguir en Paro compañía y amiga durante 40 años buena tarde Rosa María hace 40 años que casi conozco y tengo que presentar en dic Magdala enfermera rural membre del colectivo El Alba y hoy por mí me falta un mes para jubilarme y estoy muy contenta de ver de que empiezo y acabo con tu presencia pasaré el castellano porque en el discurso que quiero expresar me sentiré mejor estos 40 años de enfermería si yo tuviera que hacer un rápido y pincelado síntesis de lo que ha pasado pues han pasado cosas interesantes y una de ellas ha sido un poco el aportar en mi enfermería la palabra coraje delante de ciertas adversidades que hemos ido viendo a lo largo de estos años cambios de leyes cambios políticos cambio de una civilización por ejemplo pues ahora estaba mirando a mi entorno y veo pues que un 70% casi o 60% todo el mundo va con el móvil la atención tecnológica ha variado con lo cual cambia nuestro nuestro enfoque yo lo que sí puedo decir es que de lo que más me he dedicado durante estos años ha sido la palabra cuidados y en esa trayectoria de cuidados han habido muchas bajadas y subidas tan profundas a veces que me he jugado un poco mi salud por el estrés que me ha supuesto defender los cuidados en este momento actual me falta un mes hoy me falta un mes exacto para salir y estoy contenta para salir porque a mi alrededor veo que los cuidados se han transformado en una tecnología exagerada con aquello de que como estamos haciendo tanta patología por unos estilos de vida pues evidentemente se necesitan muchos aparados para hacerte el colonoscopio la mamografía la densometría todos sonitas ¿no? entonces los cuidados han ido en saber hacer técnicas pero seguimos sigo pensando que los cuidados de tú a tú del de la comunidad están faltas de presentación entonces esto me ha preocupado durante estos últimos largos años porque eso de los cuidados ha costado tanto entender y penetrar en el sistema sanitario político porque cuando las enfermeras una observa que casi abarca el 80% de los cuidados sanitarios del sistema ¿cómo es posible que no tengamos voto y voto en nuestra representación desde el sistema económico? por ejemplo tú estás en un aula de trabajo y necesitas una pizarra pues no la tienes porque los recursos han ido a parar otra cosa entonces yo me pregunto ¿qué pasa con el crédito la ética de los cuidados? pues me he dado cuenta que los cuidados del sistema capitalista lo tienen como algo de lo femenino de lo de estar por casa entonces si yo digo a un señor que haga unas respiraciones profundas no queda nada bien con respecto al médico que le dirá que si se ahoga le van a hacer una radiografía de pulmón o un TAC quiero decir que estamos delante de algo que impera más la tecnología que los cuidados ¿y por qué? porque el género de enfermería que fundamentalmente es femenino desde mi modo está actuando desde el perfil de una sociedad donde la mujer no tiene voz ni voto real de ahí sale un poco todo la estructura es decir lo que dice la enfermera bueno la señorita esta que me cuida o esta chica rubia simpática que me dice algo no es lo mismo que un médico que te hace una prueba entonces yo invito a que haya una profunda reflexión sobre que si la propia enfermería no se cree que los cuidados tienen un poder sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza del medio ambiente y las enfermeras están desarrollando cada día más tecnología más exactitud en los indietables todo esto pero que los cuidados no abarcan y luego algo de suma importancia salir de los despachos es decir se han vuelto enfermeras de petite estancia no salimos a la calle a participar en problemas medioambientales como puede ser como están las calles donde los parques de los niños en la ciudad están llenas de adelfas de adelfas altamente tóxicos y ponen allí pues el suelo que están poniendo son de forma de idos altamente tóxicos yo me pregunto la enfermera solamente tiene que ver si el señor que viene reumático las dosis diarias se le tienen que ir repitiendo que está muy bien pero los cuidados no es una amplitud fuera del terreno pero si no salimos de los despachos no hay nada que hacer sería un tema importante a desarrollar yo personalmente pienso que los perfiles últimos de enfermería que veo no son afines a mi visión de coraje social y político que tienen que ver simplemente eso muchas gracias y hasta otro momento Bueno Magdala creo que has tocado un tema que da para como 200 conferencias más o menos que tiene que ver con esto con esa identificación del cuidado con lo femenino que viene de muy lejos que tiene que ver con la historia con la tradición religiosa en los países en nuestro país frente a otras tradiciones religiosas en otro lado no es lo mismo los de la reforma cuando se hizo la reforma y la contrarreforma como evolucionaron los cuidados a partir de ese momento estamos hablando del concilio de Trento y eso marcó completamente esto y eso es verdad yo creo que eso da para mucho tienes toda la razón cuando cuando curiosamente en situaciones de crisis a veces los enfermos pluripatológicos se cuidan se cuidan desde una perspectiva excesivamente tecnológica que impide que ellos precisamente tomen decisiones y sea mucho más eficiente el cuidado y eso tiene que ver con nuestra capacidad de visibilizar nuestras aportaciones lo que quiero decirte es que ahora que vuelvo a la universidad y que vuelvo a estar muy conectada con el mundo profesional la verdad es que los enfermeros están haciendo muchas cosas y se nota mucho ya se nota mucho cómo están expresando en cosas de eficacia verdaderos cuidados cómo aquellos cuidados que hacen tienen incidencia real en la salud de la población seguro que en muchos sitios esa aportación única indispensable insustituible que hacemos los enfermeros pues se ve poco porque la tecnología mata mucho pero también es cierto que hay muchos enfermeros ahora ayer mismo precisamente me estaban explicando en mi comunidad autónoma que van a poner en marcha un programa de eso que se llaman las enfermeras de continuidad no sé si suena las enfermeras referentes que son las personas que enlazan a los enfermos pluripatológicos o especialmente vulnerables porque son ancianos que ayudan a que transiten por el sistema sanitario pero son las responsables únicas de su proceso o sea para que el proceso no se disperse un día van a urgencias otro día van a su centro de salud otro día van a rehabilitación bueno pues esta enfermera hace esta mirada globalizadora o sea que yo creo que efectivamente tienes toda la razón pero también siento como que la gente más joven la gente que y los que no tan jóvenes no todos estamos también buscando mucho hacernos visibles dentro del sistema no cuesta mucho cuesta un montón porque tenemos que es mucho más prestigioso socialmente explicar que te han hecho una radiografía de tórax que no que te han tenido que acompañar porque tenías miedo evidentemente esto está claro aunque es mucho mejor a veces que te acompañen cuando tienes miedo que que te hagan una mera radiografía de tórax solamente con saber hacer así pum ya está es verdad ¿alguna pregunta más? ¿algún compañero o compañera alumno o alumna? ninguno bueno pues entonces damos por finalizada ¿no? el día este día jubiloso este día de las enfermeras muchas gracias aplausos aplausos ¡ay! aplausos aplausos